Vecinos de la colonia San Miguel de Mezquitán presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la construcción de un motel en zona habitacional. El regidor Mario Salazar, presidente de la Comisión de Justicia Municipal, dice que la inconformidad por la edificación del motel cobrará peso ahora que la Comisión de Derechos Humanos se sume a las revisiones. Se están quejando ante la Comisión por la violación de sus derechos como residentes. En este caso, como bien ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, por la violación a que se está construyendo un motel en una colonia que es 100% habitacional, que además está al lado de una iglesia, que está al lado de una plaza que está considerada como parte del patrimonio cultural por parte del INAH y además también que está claramente la violación al reglamento, a la ley, en este caso por no estar contemplado la construcción de este motel en la periferia de la ciudad. En la queja presentada por los vecinos de la colonia San Miguel de Mezquitán, Salazar agrega que se solicite la investigación de las vías por las que fue aprobada la licencia de construcción de un motel mediante recurso de aprobación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Nos entregaron incluso ya el informe de la propia área jurídica del Ayuntamiento, donde se demuestra que la licencia fue dada por un recurso de revisión y no por una vía ordinaria. Eso fue derivado del recurso de revisión. Dentro del recurso de revisión, pues ahí muestra que de alguna manera, pues ahí fue en la mesa donde se decide que sí se iba a dar la licencia. Sin embargo, no sabemos cuál fue finalmente el argumento por el cual la mesa que revisó este asunto haya finalmente otorgado la licencia. Ahí es donde estamos ahorita investigando. Y es que desde el mes de abril, los regidores de Guadalajara aprobaron por unanimidad suspender las obras. Sin embargo, vecinos aseguran que la construcción ya presenta un 40% de avances y el número de trabajadores se ha duplicado. Estuvieron de acuerdo en apoyarnos, pero seguimos con el problema de que sigue la construcción. No ha habido acciones en tu crema. No ha habido ninguna acción. ¿Los trabajos siguen? ¿No se han suspendido? Cuando había 20 personas trabajando, ahorita son 60 personas las que están trabajando en la hora del motor. UDG Noticias, Celia Niño.